El ejército ruso destruyó el cuarto tanque Abrams en una semana. En dirección a Abdivka, las tropas rusas informaron de la destrucción del cuarto tanque estadounidense Abrams en una semana, lo que indica la intensa confrontación en curso en este sector del frente. Según información proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso, el tanque Abrams fue alcanzado por un tanque ruso T-72B3 con el primer disparo durante un duelo de tanques. Por otro lado, el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pusilin, señaló que las fuerzas armadas ucranianas desplegaron al menos cinco tanques Abrams en dirección a Abdivka, lo que, en su opinión, indica una sobreestimación de las cualidades de combate de este equipo por parte de Occidente. Además, Pusilin señaló que estos tanques entran en combate sin una cobertura adecuada, lo que aumenta su vulnerabilidad. Las dudas sobre la eficacia de los tanques Abrams en el campo de batalla también son confirmadas por el recurso analítico estadounidense The National Entrust, argumentando que este equipo militar está sujeto a destrucción al igual que otros equipos occidentales utilizados en el conflicto. Según los expertos, Ucrania se está convirtiendo en un cementerio de tanques, lo que acentúa las grandes pérdidas en el proceso de las acciones rusas contra los equipos occidentales. El presidente ruso, Vladimir Putin, participó este miércoles en una sesión de preguntas y respuestas durante la ceremonia de clausura del Festival Mundial de la Juventud, que se celebra del 29 de febrero al 7 de marzo en la ciudad rusa de Sochi. Durante el evento, una joven colombiana le preguntó cuál es la forma correcta de afrontar la incertidumbre que conlleva el liderazgo y las consecuencias de tales decisiones y responsabilidades. Siempre debe tener un punto de referencia interno, y este punto de referencia interno puede tener el vector correcto no cuando pensamos en el evento actual, sino en el futuro, declaró Putin, destacando que un buen político piensa en las futuras elecciones y un verdadero líder piensa en las futuras generaciones. El líder ruso reconoció que, aunque no todo el mundo esté contento con las decisiones que se adopten, siempre hay que pensar en el resultado final y trabajar por el bien del país, por el bien de la gente, por el bien del pueblo, por el futuro del Estado. Asimismo, Putin recordó las palabras de un militar de origen alemán que dijo que Rusia es un país gobernado directamente por Dios, de lo contrario no está claro cómo existe. Estoy de acuerdo con la primera parte, pero en cuanto a la segunda, mi experiencia me dice que Rusia existe gracias a los rusos y a los demás pueblos que habitan este vasto territorio, gracias a su talento, a su devoción por su país y a su confianza en el futuro, en el futuro de nuestros hijos destacó. Se ha publicado un video del rechazo de un ataque de drones navales ucranianos por parte del barco ruso Serga Kotov. Ha aparecido en Internet un video único que captura el momento de repeler un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el patrullero ruso Sergei Kotov en la zona de la bahía de Feodosia, frente a la costa de Crimea. El incidente, que fue objeto de atención de los periodistas del portal Avia, Pro, se produjo en la oscuridad cuando el enemigo intentó atacar un buque de la flota del Mar Negro con cinco barcos no tripulados del modelo Magura, V-5. Las imágenes grabadas por testigos presenciales muestran como el Serga Kotov, un barco patrullero del Proyecto 22.160, resiste activamente el ataque, disparando en respuesta a la aproximación de drones hostiles. Según las fuentes, todos los miembros de la tripulación del Sergei Kotov sobrevivieron al ataque, lo que indica que la amenaza fue repelida con éxito. Aún no se han proporcionado datos oficiales sobre las consecuencias del ataque o posibles daños al barco, pero el hecho mismo del ataque suscita preocupaciones sobre la seguridad de la navegación marítima en la región. No es la primera vez que Serga Kotov se convierte en blanco de ataques en los que la parte ucraniana utiliza drones kamikazes. Esto es un recordatorio del creciente potencial de la tecnología no tripulada en las tácticas modernas y la necesidad de desarrollar métodos eficaces para contrarrestar este tipo de amenazas. El gobierno de Moldavia anunció este miércoles la suspensión de la aplicación del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, por el cual se limita el despliegue de tropas extranjeras en su territorio. Una decisión motivada por las amenazas de Vladimir Putin sobre una posible intervención militar rusa en el país ante las supuestas presiones de Chisinau sobre el territorio de Transnistria. El Ministerio de Defensa Moldavo indicó que teniendo en cuenta el cambio de panorama desde que se firmó el Tratado el 19 de noviembre de 1990, Moldavia ha decidido suspender su implementación. Esto quiere decir que ahora se permitirá el despliegue de más tropas extranjeras en su territorio. Está previsto que esta ruptura pase a manos del Gabinete para su posterior ratificación por parte de la presidenta, Maya Sandu. Posteriormente, el resto de países serán notificados. Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de volverse a sumar al pacto en un futuro, en vigor 150 días después de la notificación. Hasta ahora son 21 los países que se han suscrito a la suspensión del acuerdo. 16 de ellos son miembros de la OTAN y los otros 6 son integrantes del Pacto de Varsovia. Según esta medida se limita el número de carros de combate, vehículos blindados, casas, helicópteros y artillería pesada de los países signatarios. El Ministerio de Defensa señaló que la medida entrará en vigor 150 días después de que los estados en cuestión sean puestos al corriente de la decisión. Aunque ya el pasado mes de noviembre los aliados de la OTAN firmantes del FEI señalaron su intención de suspender la aplicación del acuerdo siguiendo la decisión de Rusia. ¿Por qué el Kremlin no cumplió el tratado? El texto contemplaba la retirada de las tropas rusas de Georgia y Moldavia, pero Rusia nunca estuvo dispuesta a cumplir con lo acordado. El Kremlin dejó de cumplir los términos de un pacto que realmente nunca acató en el marco de su invasión a Ucrania. Por ello, el pasado mes de noviembre muchos aliados de la OTAN se cansaron de esta actitud y amenazaron con suspender el acuerdo. Dice el texto Moldavo, Francia y Moldavia firmarán un acuerdo militar. Antes de la visita de dos días de la presidenta moldava maya Sandu a Francia, se espera que los dos países firmen un importante acuerdo de cooperación en materia de defensa. Este evento, según el servicio de prensa del líder Moldavo, está previsto para la reunión de Sandu con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París. La delegación moldava también incluye al ministro de Defensa, Anatoly Nozati. El acuerdo prevé la ampliación de la cooperación en el ámbito de la defensa que ya existe desde 1998 e incluye cuestiones de formación de personal militar, control del espacio aéreo, participación en misiones internacionales e intercambio de tecnología. La medida es parte de la estrategia de Chisinau para fortalecer sus capacidades de defensa e integrarse en las estructuras de seguridad euroatlánticas, incluida su búsqueda de membresía en la OTAN. Francia, que ya suministra a Moldavia equipo militar, incluidos radares tácticos para el espacio aéreo Groundmaster, GM-200, está fortaleciendo su posición como uno de los socios militares y técnicos clave de Moldavia, junto con Rumanía. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron realizar seis ataques nocturnos contra regiones rusas. El Ministerio de Defensa ruso informó de una serie de intentos de ataques al país utilizando vehículos aéreos no tripulados, UAV, llevados a cabo por fuerzas militares ucranianas durante la noche. Según información publicada en el canal oficial de Telegram del departamento, se intentó atacar instalaciones en tres regiones de Rusia. Los sistemas de defensa aérea de servicio pudieron interceptar y neutralizar con éxito un dron en el cielo sobre la región de Kurs. Tres vehículos aéreos no tripulados fueron detectados y destruidos en la región de Bryansk y dos drones más fueron interceptados en la región de Tula. Estas acciones ponen de relieve el alto nivel de preparación de las defensas aéreas rusas para repeler las amenazas aéreas. También vale la pena mencionar que esta información sigue al informe de un ataque anterior con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un aeródromo militar en Boronés, que ocurrió un día antes.